Continuando nuevamente con nuestros cursos de robótica esta vez vamos a entrar ya en si en cuanto a la programación y pues al diseño de la parte lógica de nuestro robot, de nuestro proyecto robot seguidor de luz entonces aquí tenemos pues como habíamos visto en los videos anteriores ya el circuito pues ya completo como tal con la entrada con el circuito de la entrada del sensor de luz tanto para el sensor izquierdo o derecho y el circuito que va a manejar el motor izquierdo o derecho y nuestro microcontrolador o el cerebro de nuestro robot que va a ser el microcontrolador PICAG-C08M entonces antes de comenzar a programar la parte lógica queremos primero o quiero primero explicar en sí o recordar en sí como era el manejo del sensor de entrada porque eso lo vamos a tener tenemos que tenerlo bien claro para hacer la programación entonces inicialmente pues la entrada del input 1 en este caso en nuestro sensor de luz cuando hay luz esa entrada va a estar en un nivel 0 va a haber 0 voltios y cuando no hay luz va a haber 5 voltios eso tenemos que tenerlo en cuenta en el momento de programarlo para no confundirnos entonces nuevamente repito cuando hay luz va a haber una entrada en este input 1 va a haber 0 voltios y cuando no hay luz van a haber 5 voltios igual para el otro sensor cuando hay luz va a haber 0 voltios a el input 2 y cuando no hay luz va a haber 5 voltios en el input 2 ok entonces antes de comenzar la parte lógica quiero retomar la diapositiva que habíamos visto en unos videos anteriores para tener claro el concepto y comenzar a programar entonces este es nuestro diagrama de bloques lo que yo quiero inicialmente es si hay luz en la fotocelta izquierda obviamente para que el carro siga o el robot siga la luz la fuente de luz a la fotocelta izquierda quiero que el motor derecho me gire ok para que el carro vaya hacia allá hacia la luz lo mismo si hay luz en la fotocelta derecha va a tener el motor derecho detenido y el motor izquierdo es el que va a girar para que vaya y gire hacia la derecha ok así la idea es que siga la luz obviamente tenemos que pues la idea de que si no hay luz en ninguna de las dos fotocelta pues ambos motores van a quedar quietos y si hay luz en las dos vamos a programarlo para que ambas ruedas giren ok y vaya hacia adelante entonces teniendo en cuenta esto vamos a proceder a programar a programar nuestro nuestro microcontrolador entonces inicialmente ya después de tener mi circuito pues ya completamente estructurado voy a ir a la parte de los flowchart y voy a ingresar en el flowchart inicial que es el de start y aquí es donde vamos a donde voy a comenzar a programar ok entonces lo que quiero primero vamos a ir paso a paso lo que quiero primero preguntar sería bueno o primero antes que nada identificar cual va a ser el sensor izquierdo y cual el derecho entonces esta vez ahora si vamos a bautizarlos y saber cual es el izquierdo y el derecho entonces en este caso el sensor que va a estar conectado al input 1 va a ser el sensor de la derecha de mi carro de mi robot el sensor que está conectado al input 2 lo vamos a trabajar ahora como el sensor de la izquierda y lo mismo la salida que va a manejar el motor la output 4 va a ser el motor de la derecha y el output 0 va a ser el motor de la izquierda entonces cuando hay luz en esta entrada me tiene que inicialmente me tiene que moverse el motor izquierdo cuando hay luz en esta parte tendría que moverse este motor al derecho obviamente este tendría que estar apagado para que gire hacia allá entonces retomando nuevamente cuando este está prendido este se prenderá y este se apagará cuando el motor de la izquierda que es este circuito perdón el sensor de la izquierda que es este circuito me detecta luz tendrá que prenderse este y apagarse este cuando haya luz en ambos tenemos que manejar o se va a prender ambos motores cuando no haya luz en ninguno van a estar apagados entonces para ir inicialmente pues en orden vamos a comenzar con la decisión o preguntando por ambos circuitos de entrada y primero evaluando la condición en que en ninguno haya luz ok para que ambos estén detenidos entonces inicialmente colocamos el gráfico de estar y lo que vamos a proceder inicialmente es a preguntar por un bit de entrada input 0 ok bueno aquí todavía no sé si es input 0 o 1 entonces para que él me determine cuál cuál va a ser entrada o salida como ya habíamos determinado acá en el circuito del pickaxe ya sabemos que la input 1 2 y 3 van a ser entradas y el 4 y 0 van a ser salidas entonces lo que yo quiero hacer primero que todo es asignarle este star y le doy un clic y lo sostengo y lo arrastro y lo suelto sobre el microchip ok entonces ya sé que ese pickaxe si me coloco encima está ya completamente asignado al microchip ok entonces ahí sí cuando yo comienzo ya a trabajar con las decisiones vamos a conectar esta decisión acá le doy un clic lo arrastro y lo suelto acá entonces aquí ya sé aquí ya tengo que las entradas input 1 2 y 3 son las que están ya designadas ok ya no tengo que matarme la cabeza pues pensando cuál va a ser la entrada o salida entonces ya sé que las entradas pues ya las tengo ya determinadas ok entonces lo primero que vamos a hacer es evaluar la input 1 ok entonces input 1 vamos a evaluar la input 1 en este caso ya está seleccionada input 1 entonces lo que tengo que preguntar es si esa input 1 está en 1 o sea hay un voltaje ahí lo que vamos a evaluar primero es que en ambas en ambos sensores no haya luz como les dije si no hay luz si no hay luz ese voltaje va a ser un voltio si ves no hay luz entonces ahí en esa entrada va a haber 5 voltios entonces en el input 1 vamos a preguntar por la primera patica input 1 si está prendido ok si está en on si está prendido significa que no hay luz si ven acá está prendido si está prendido significa que no hay luz entonces si se prueba esa condición voy a preguntar ahora por el input 2 que es este entonces si esa condición es verdadera o sea coloco la flechita en la parte verde y ahora pregunto entonces al conectarlo me da la opción de escoger entre input 1 2 o 3 entonces vamos a escoger la input 2 entonces si esa input 2 también está prendida on entonces tenemos que hacer un proceso entonces ese proceso significará que ambos motores van a estar apagados entonces para eso lo que vamos a hacer es hacer seleccionar acá la opción de set outputs ok set outputs y al conectarlo al conectarlo aquí me da la opción output 4 o output 0 entonces ambos los colocamos en off el output 0 en off y el output 4 en off ok y ahí si vuelvo esa salida vuelvo inicialmente a la parte de arriba y pregunto nuevamente ok entonces aquí es la parte del programa en que evalúo que ambos sensores estén apagados y que las salidas van a estar apagadas o sea los motores no van a funcionar en esas dos condiciones en la que el input 1 y 2 van a estar en on input 1 en on input 2 en on y los dos motores van a estar apagados seguiremos ahora con nuestro próximo video explicando el resto del diagrama de flujo ¡Gracias!